¡Muy buenas chavales! ¡Es Cremelo! ¡Y estamos en Raymoshishish! Estamos con el Pablo y ya me están mirando las cámaras ¡Yiii! ¡Ojo arriba! ¡Hace uno de Spampi que el pavo! Vale Ah, pues no, vale, me abre Ok, se me abre de derecha Vale, voy para allá ¡Vale! Esa es la boquita ¿Con la pistola? Y al otro lo tengo en la ventana ¿Con la pistola? ¡Tío, acaba de flipar o qué? Espérate, espérate que este a mí le meto ¡Toma! ¿Dónde está ese? Está arriba ¡Sí, arriba! ¡No puede ser! Le va a meter un guantazo con la pipa Y me la pega a mí ¡No! ¡Es tuya, es tuya! ¡Adiós! ¿Qué hice, tío? No sé, está la helada Estaba aquí delante ¡Ah, droneala! ¡Ah, no, no, no! Paso dronea, Pablo ¿Me voy a ir aquí a dronea o no? ¡Ah, vale! Que me ha salido, tío Y no lo he escuchado, que él lo ha pegado, tío ¡Ay, Dios santo hermoso! Pues, eh, me han dicho dos por atrás Spawn pick, tío Y la Libi me la ha llevado Pero, claro, luego a la ELA Se me ha complicado poco, la verdad ¡Oh, y lo tira tan bien! ¡Qué fail, tío! ¿Qué dices? Y el Cermen no se tira Madre mía, esta partida Esta partida vamos a sufrir, eh Madre mía Vamos a hacer una cosa ¿Cómo se juega contra esta gente, pablete? No sé, ando Esa es Esa es la buena, esa Literalmente Eh, tipo, está la gran mayoría fuera de punto ¿Pero te has visto el recorrido del pavo este, de la Libi? No sé Nulo, ¿verdad? Nulo Nulísimo, eh Venimos de jugar contra un cheto, chavales Y ahora estamos en modo... Sí, 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 sí Es que sí, además, eso Lo hemos grabado Tendréis por ir en los canales y tal Sí Ver que era un jackal, tú Vale, pues hay que pushear Hay que comer Hay que comérselos Literalmente Habían, sin exagerarte Yo creo que estaban cuatro fuera, tío Sí Cuatro fuera 100% Así que hay que comérselos Sí Sentido La verdad Y luego a la L me la iba a comer Porque he visto que tenía escopeta, tío Sí, no, no tenía escopeta Y justo ha sido el timing, literalmente De irme para el otro lado Aguantar Ir a entrar Y aparece, digo Vaya por Dios Ojalá se ha hecho otro cheto, tío Y encima cuatro para cinco, eh Espérate que pueden tener macros o algo, eh No sé, la verdad La gente Que la L cambie de escopeta a pistola Sabiendo que voy a estar lejos Cuando no lo sabe Pues XD, ¿sabes? Ay, ay, ay Bueno, ya está modo detective, eh Modo detective del hack, gente Hombre Aquí vamos pillando cositas ¿Dónde están Melus? Creo que están en guardería, ¿no? Eh, están arriba, sí Podemos ir, literalmente, ir desde Desde baño, si querés, abajo De droga, eso es, eso es A ver si pensamos igual Vamos desde baño Subimos escalera Y al tir Los malos Eh, Caveira Melusi Ella, vaya de personajes También te digo Para, para Para encontrarnos, ¿sabes? Una Ella con escopeta Tenemos suerte no de nada Aquí en En droga, ¿sabes? Pero si tenemos más suerte Se nos complica Abro ya, abro yo Que tengo Que esta es automática Vale Vale, interrogación Para ti ¿Guarda? Vamos, sigue, sigue, sigue Sube, sube Vale Esa es Vamos a buscar a la izquierda Vale, detrás, detrás, Pablo Detrás Cabida detrás Buenísimo Cuando puedas Revivemos también el desastre Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Vale ¿Recarga? Chul, 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 voy a recargar Eso es Vaya delante yo, ¿vale? Al fondo, al fondo Tienes piña, tranquilo Al fondo, al tono No, pasa nada Let's go Let's go Po, 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 po Todo muerto, todo Yeah ¿Qué tenemos que hacer, pablete? A escopetas, a tope Qué locura, tú Tío La arriba muerta La de abajo Venga también Explicado, tonto Qué estrés de vida, tío Qué buena Otra, otra, otra Otra, tío Qué estrés de vida, tío Ay, Dios santo hermoso Bro, me ha pegado un susto la melusi Dios santísimo, tío Estaba ahí encerrada en baño, tú Dios De verdad Era el animal, fuzi y todo Con la finca, chavales, desde el fondo Ah, sí Que la ha dejado Inur, sí, sí Bof, partidaza Finca no Finca no meta Pero es cierto, gente O sea, cuando veáis equipos así muy agresivos y tal Literalmente, lo que no podéis hacer es Jugar como quiere que jueguen ellos No, no Tienes que jugar más agresivo que ellos Igual que aquí, por ejemplo Nos hemos cargado la melusi Que le he dicho Digo, Pablo, digo, digo Sigue, sigue Al de principal, digo Que le den por culo Digo, sigue para adelante Yo me iba a ir a por el de principal Pero sí, sí No, no, era tontería Porque en el momento que tú vas para allá Ya te toman la posición Y no, no ¿Sabes qué pasa? Que también tenía miedo Y me iba a quedar en droga Porque tú habías dicho Vale, lo va a interrogar Y hostia Pues me quedo aquí Y sabes si nos subimos para arriba Porque si no estamos jodidos ¿Sabes? Como tal, te digo Eso era una cabrera 100% Y no lo he interrogado Porque se ha cagado Igual porque lo has levantado No, pero eso ha sido tarde Cuando yo me he dado cuenta Que lo podía levantar Ha sido tarde Sí, sí, sí Lo he levantado Vale Vick and Flux Ok, ok Ahí sí, ahí sí Ok Vale, perdón Coño Entrabo desde el mismo sitio Yo creo que eso es enteada Esa es una enteada guapa ¿Qué entradas aquí, de hecho? Escopeta abajo Matas Está a la izquierda Oh, qué pena Uno de vida, tío Qué pena, tío Qué pena Le tiene ya la mira en la cabeza Pablete Y se ha quedado un A ver, no tenía por qué ¿Sabes? De hecho la cabera La cabera antes no estaba ahí La cabera estaba en principal ¿Sabes? Ya Ahora ha venido por ahí Bueno, pues vale ¿Sabes? Y además no tiene sentido De hecho, si hubiéramos entrado Por la zona de baño No lo hubiéramos comido Pero no tenía lógica, tío Que estuviera ahí ¿Sabes? Por lógica no tenía ninguna No sé Tiene más tiempo a dispararle Es que le disparaba a una Y la mataba, tío Yo le he quedado un cuarto de vida Más o menos Vale, igualmente Bueno, iba a decir Confiamos en los gitis Pero no, no confío Dos pa' cinco Dos pa' cinco No, no, no Es que esta partida Esta partida es pa' sufrirla También tiene una cosa Llevamos una de dos ganadas De ataque Me dio un canto a diente Los buenos vienen ahora en... Ey Exactamente Esa es la cabera Me lleva ayudita Perfecto Claro, pero... Ojo Sale otro Dime que sí No tiene huevos No creo que sea tan imbécil No No, no creo No, lo que me hacen los gitis Me trae es jodear No queda otro día, creo O sea, no puede hacer mucho más No, pero yo qué sé Tampoco puede jugar así, yo creo, tío Si ves que no te salen No sigas jodeando Pero está ahí Tiene la ventana, tío Sí, derecha Señor Riot Fuse Derecha, amigo Cabrón, pero apunta Uy, que jodea Jodea como el culo Que desastre No Que desastre Que des Ah, no Flipo, anda que también la otra Claro Una sí Ve, tiene que aprovechar el Cermex para meter ahora Sabe que está uno para dos El tercero está abajo en principal Un poco de sastre, la verdad que sí, eh Ahí viene Vale, bien Qué buena Vale, esa dos tiene uno Nada, pero qué haces, qué haces Qué haces Eso es cagarse, gente Eso es un poco cagarse Ay, bache Este pavo de verdad No sé ni dónde está, loco Se lo hace Vale, se lo hace, eh Te lo digo ¿Lo ha visto? Madre mía Madre mía Un reflejo de mi abuela de 90 Ya, tío Le haces un pequeño fastpick así y tal Lo ve Y el otro se queda quieto La gente todavía El fastpick este que ha hecho es una putísima mierda No, no Es horrible Sí, sí Horrible Pero bueno No sé cómo hay gente que todavía se sigue comiendo Ya No pasa nada, Pablo Te vamos a ir por fuera Y... Me voy a pillar Escúchame, me voy a pillar Voy a salir con una thunderbird Con la escopita de la cabellera Que me da envidia Y con laberinto Uff 100% 100% ¿Qué coño me pillo yo, tío? Escúchame Armería trono Nos vamos a quedar Vamos a hacer un bunker En droga, tío Va Droga, baño, todo eso Ahí Nos vamos a quedar ahí los dos Va No sé, trámico Literalmente ¿El problema cuál es? Que los guiris se salgan también Se salgan también de puta Ya Que vendan rápidamente Que va a ser yo creo lo más probable Pero tal cual, ¿eh? Va a ser lo que va a pasar Sí, 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 no, tal cual Tal cual, tal cual ¿O quieres jugar en dragón? ¿Dónde crees que van a ir? Porque, eh... Yo creo que van a estar por... Van a entrar por trasero, yo creo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí Por zona de dragón Toda esa zona Van a querer abrir por ahí No creo que en tiempo principal Es una zona demasiado grande, ¿sabes? La zona de dragón, si quieres Tú cubres la... Yo cubro la ventana esta Y tú cubres la puerta esta doble ¿Sabes lo que te digo? Vale, vale Vale, vamos a ver Joder, también tengo el silenciador Y la mierda de la pistola esta Que suena horrible, tío Voy a ponerme... Voy a poner una aceptación con nada De hecho esta me la voy a quedar Ahí está, mira Todo para nosotros, amigos Somos... Soy una buena decisión, lo siento Vale Te pongo aquí una vaina en... Una vaina longa En aquel ladito Aquí hay varios Vale Pues nada, pues tú te quedas ahí Justo ahí Y yo me quedo aquí Ok, ok A ver qué tal Vale, que venga un bleach Un fuze No... Un lío, un jacal Y me pegue ahí en el culo Dos Vale, eso... Tiene un... Ametralladora de los gruesos Finca o fuze Sí Pared reforzada Vale Suele ir uno dentro del punto Y es mi amigo italiano Madre mía, pisa eso Desastre Qué desastre Qué desastre Qué desastre Bueno, espérate Ha puxado por el otro lado Yo creímoslo Eh, no, no Vale, he muerto Un pack aquí No me da la ley Eh, no, no, buena, no Tira para dentro Tira para dentro Tira para dentro Tira para dentro Chil, chil, chil Oye, iré venir por la ventana Que estabas campeando tú, tío No me jodas Sí Sí Vale, me abrí... Ojito, abre aquí el tonto este ¿Ahora? Bueno, bueno, bueno Ah, la mata, la mata, la mata Escucha Vale, me abrí muerto Arruigame ahora No, 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 vale Esto es Twitch Vale, Twitch es roto En principio que si se tira Se mata con las trampas de caja Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Una en pink? Good job ¿Qué? ¿Qué haces ahora pecado tú? Tranquilo, ahora mismo ¿Una más, tal vez? Trago, melo, trago Vale Sigue ahí, tío Vale, es olvídalo Que tenemos ahí la trampa de Surya ¿Me puedes coger el pasillo En esa posi? Eh, pasillo... No El pasillo este ¿Sabes cuál te digo? Es que tengo aquí Está abierto, Pablo No me fío Ah, vale Ah, no sabía que era Me debes verte con un Maverick, tío Chil, chil Igualmente, el pasillo Tiene un Surya, ¿no? ¿O lo ha roto? Bueno, el último aquí En pink Qué buena Qué buena Señor Bro, el Warden ¿Cuánto se ha cargado, tío? Se ha cargado que la canción Tres, eh Te digo La he hecho de puta madre La he hecho de puta madre Good job, Warden Good job La he hecho muy bien La he hecho muy bien, tío Buah, eh, pues otra vez Me pido Buah, voy a jugar Sí, sí, sí Eh, eh, ha vuelto el quinto Tú ¿Qué cojones? ¿Ha vuelto el quinto? Buah, pues esto se remonta Esto se remonta Y se va a ver el laboratorio Buah, es que eso ¿Laboratorio? Es que eso son distancias cercanas, eh Sí, sí, sí Sí, sí, sí En verdad, buah El laboratorio en parque No se lleva ya, ¿no? No se defiende ya ahí nunca, tío Es que O en trono O en office O en guardería, tío Pero es que todas son buenas ahora, tío ¿Sabes? Claro Pero todas son buenas Pero, claro, claro La verdad Yo llevo mil años Sin defender a ti Ya, no igual Hablo yo de las rotaciones y eso Tú que tienes ¿También tienes escopeta? Sí, vale Sí, yo también tengo escopeta Yo voy a ir a reforzar a otra piel Nada, gente Al final No, nadie tiene nada Sabemos que está viendo Y nada tiene Igual No, no tiene nada Tú que lo has investigado Igual Igual puede tener Pero nada Así Nada Sospechoso Encantoso De hecho Lo único raro que habíamos visto Era el tema de las macros Y eso no se puede ver Hasta que te matan Y tal Así que Exactamente De tener algún antirrecoil Alguna mierda de esa Sí, sí Sigo utilizando bastante El tema del antirrecoil Macros y todo Sí, sí Sí, sí Y tanto Sí, sí Sí, sí Bastante eso todavía Venga Poyota Oh, que eso Ah, no Ya no está la trampilla Está aquí Tú que hojones Es verdad Ah, no ¿Dónde está? Ah, vale No Ya no está la trampilla Pero no hay una trampilla Como tal aquí No 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 Sí Sí, sí Mira, justo Justo aquí ¿Te acuerdas? Ah, sí No, estaba aquí la rampilla Ahí en el medio Sí, yo que sé Ya no hay entonces Ya no hay No hay ni por ningún lado Pues mira mejor Sí Este puto es que no es malo Tampoco para defender No, está de puta madre Lo malo Lo está hecho Que este es totalmente Rompible todo Ahora esto Ahora esto Me encanta Ubisoft Gracias por no dejarme pasar Perfecto Estoy bugeado Eh... ¿Estás bugeado? No Ojo que te matan, eh, Pablo Ahí está Ya está Vale, tengo a mi amigo italiano corriendo aquí en baño Perfecto Llevo esto por aquí ¿Quién es? Un puce Ok, ahora aquí Vale Una llana Voy a romperla No Ah, no No se ha cargado Perfecto Eh, un escudo Con el Capcam, eh Vale Vale, no he muerto de la sera Vale, vale Vale Vale, vale Ha matado al tío este Vale, vale Puro levanta Está muy tocado Sí, pues ya me lo dice eso Hostias, pues mira mal Tú no me has matado Vale, uno muerto Ha faltado más, ¿vale? No, está cambiando Minzana derecha Me miró a mí Oh, ¿está conmigo? ¿Es Bleach? Tío, le pequé Le pequé el Skull, tío Está dentro Uno dentro Y uno... Sí, sí, sí Tío, por favor Está súper ganada Buena Vale One more Esa es La tiene, la tiene Tiene de fusión He was outside, ¿ok? Outside window He dicho que él estaba Fuera de ventana Pues aquí encima Tenemos el personaje perfecto, tío Bro La Illana me está mirando a mí Y no a ti Y tú te has cargado A todo el mundo ahí, tío Oh, qué buena Escucha Vaya tía, tío Esa señora ha mirado Ya No, no sé, no sé No, te has cargado ahí A todo el mundo Y yo no sé Ya El puto Bleach El coño hace como ha dado, tío Y lo peor que no sé A qué vida se ha quedado, tío Es que tenía a dos tíos ahí, ¿no? El primero que te has cargado Y luego era el Bleach El que quedaba No, eran tres O sea, me he cargado uno A la distancia Que podía ser una finca Por la cadencia Luego ha puseado baños El Bleach Que se ha cargado al Capcan Sí Luego ha puseado el Bleach Con el Maverick creo que era Me he cargado el Maverick Y luego caro Y el office El pavo este, Melo Vamos para office, tú Office, venga, va Pues sí, ¿quién ha sido? El cat este Ah, el que se ha ido a fecal Depende a por culo, en verdad No te lo he llegado Qué buena por culo, ¿no? Pero tal cual, vamos A ver Claro, el tío viene cuando vamos ya bien ¿Sabes? No Cuando lo hemos pasado que es en ataque El tío se pira Ahora que estamos en defensa Viene, no se ha odio Así cualquiera Exigiendo y todo Sí, sí, no No, pero a ver Que no Puedes abrir tu rotación Sí, ahora, ahora Que en verdad eso Que no pasa nada Porque todas las posiciones son buenas Entonces no, Netflix En verdad es raro, ¿eh? Que en un mapa y tal Hecho por Ubisoft Todas las posiciones sean buenas Es raro, tío Sí La verdad que sí Está aquí también ¿Verdad, gente? Voy a hacer esto Sí No, en verdad no Porque el pavo Quiero comprobarlo Vale No, vale Bien, pues nada Pues sí Sí que lo voy a hacer así Gente, me va a quedar Sí, lo voy a hacer así Voy a defender esto Sí, creo que yo ¿Vas a hacer así? Sí, sí, sí Para, ¿sabes? Para cuando se trele la trampilla Que no solo pueda picarle Por la puerta, ¿entiendes? Vale, pues te dejo ahí Alhambres en la trampilla Y la barrita Poner esto por aquí Poner esto por acá Y esto Lo voy a poner ahí Me he caído contigo en aquella Pues sí Bueno, igual Este tipo salía A ayudar al combi Sí Sí, te controla café Y todo eso Si quieres La caja esa Ok ¿Ya era un coffee? No, era una llena ¿Ya era un coffee? ¿Ok? ¿Quién ha muerto ya, tío? Ah, bueno, pues ¿Dónde has hecho? No, han tomado café ya Estamos bien, estamos bien Aguanta tu café y todo eso Vale, estamos bien Vale, muerte llena Esa es Se va aguantando yo aquí ¿Qué hay que flotar? ¿Están abiertos ahí? Eh, no, es el Vale Este tiene que agotar los humos Vale, maverick y calé con vosotros Vale, y blaze, también está más blaze que nosotros Vale, vale con vosotros Escucha, vale, bicho muerto Aguantamos, aguantamos Vale Vamos, que esto se gana Vale, que alista en café Vale Podemos pushearle O sea, el momento que veamos No, 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 chulea, chulea No sabemos dónde está el maverick Vale, por eso En el momento que sepa dónde está el maverick Es ese Izquierda, izquierda, izquierda Vale, muerto Buena Vale, a por el maverick No sé, está el maverick Vale, está al fondo En el café seguramente Café, café Vamos, si quieres para atrás Vale, voy contigo Oh, no, 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 no Se ha metido No, abajo Se ha metido dentro ¿No? Bueno No lo sé No, estás conmigo aquí, cabrón ¿Qué ha dicho? Aguanta, eh No pica, no pica Aguanta, aguanta Es que no sé dónde está El cabrón El cabrón O mío aquí detrás, eh Diría Tenemos el sedas, vale Igualmente Sí, aguanta Pico yo primero Eh, está por aquí Tranquilo, tranquilo Puso yo aquí en esta posición, ¿vale? Vale Atención, trajes en las puertas Ok Atención, el enemigo Ha entrado Ah, chill Déjame lo llevar, me lo ve Baito yo, ¿vale? Para que no sepa que estás aquí No, si sabes que estoy Buenísima Muy buena Sí, señor Let's go Ay, ¿cómo me va a remontar esto? Va a remontarita Guayatela, tío Madre mía De locos Eh, te veía fino en esta partida, eh Bueno, la verdad que sí Está, está Está gruosa Let's go Adiós